A ver, que no es para tanto, seguro que lo entiendes. Va a ser como, hola, nosotros lo hacemos todo bien. Calla, calla, que viene por ahí. Se ha traído a su amigo, va en serio. Hola, guapa. ¿Qué tal? Mira, este es Pedro, es como mi hermano. Yo no me he traído a mi madre, Bessy, pero no habíamos quedado solos. Sí, tienes razón, pero yo creo que estamos en el momento de dar el paso. Estás dejando a la chabala muy loca. A ver, este personaje y yo hacemos todo juntos. Nos jugamos al baloncesto. Somos como Pili, mi mía. Y también compartimos ciertas cosas. Pero dice, no. Callate, coño. Me va a pedir matrimonio y necesita testigos. No, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que a este señorito le gustan mucho. Bueno, ¿y qué tiene de malo? Pues que sin mí no se siente igual. Es gay, ¿es gay? Pero si no lo parece, ya. Eso. Unos tres. Estarás de coña. A ver, tú a mí me encantas, pero ¿qué pasa si probamos? ¿Los dos para ti? Pero, es que a ver, yo estaba quedando contigo. A él no le conozco. Vale, vale. Mira, comemos, te lo piensas y sin compromiso. Piensa, Kela. Dos para ti. El sueño de cualquier musa del sexo. Vamos a ver. Yo me veré, tío, yo me las pido. No. Bueno, comemos y ya vemos. Pringado, te había dicho que no le importaría constarse con más gente. Me has roto el corazón en pedacitos, literal. Vámonos, Pedrito. Y luego dicen que en Tinder hay gente normal. Y luego dicen que no le importan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!